Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de este, mi videodiario. Hola, muchas gracias a aquellos fans que me pidieron de favor que siguiera con mis videos. Les mando un gran abrazo, un gran saludo y de todo corazón les digo que es un placer que sean mis amigos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Christopher Navarro Delgado. Mucho gusto, estoy aquí para servirles y para contarles un poquito de mi vida. Lamento el retraso por el video, resulta que este fin de semana fue muy loco y el pasado lunes me tardé un poquito porque cuando llegué a la casa directo fui a la cama y no me pude hacer, no, no pude hacer nada más que dormir, lo lamento. Pero supongo que a todo el mundo le ha pasado, ¿verdad? Bueno, este fin de semana se supone que tenía que ir a grabar, a grabar el capítulo final de una serie en la que estoy. Está en internet y el link para ver los videos debería estar en mi página y si no me dicen y yo se los paso. Bueno, tal que es una tarde y en la mañana me quedé de ver con una amiga para ir a checar un instrumento, una guitarra, para aprender a tocarlo. Obviamente nos quedamos de ver temprano, no llegué tan temprano, pero pues nos vimos ahí en el centro. Y nos pasamos a desayunar, fuimos a un lugar que sinceramente se los recomiendo, es excelente. Esta es en la plaza de la tecnología, me parece, que está cerca de Bellas Artes, igual Metro Bellas Artes. Y si no me pregunten, creo que adelante, o sea, directo de frente a una plaza que se llama Plaza Diana o algo así. No es esa, es la otra, la que está del lado de Bellas Artes. Bueno, en esa plaza hay un montón de anime y manga y otakus, a más no poder, y gente jugando cartas, no se espanten. Para aquellos que no les gusta eso, obviamente. Se meten y suben al tercer piso. Ahí en el pasillo, hasta el fondo, van a ver un local de color rojo mayormente, en donde venden unas bolitas de arroz, de las cuales ahorita no recuerdo el nombre, si las recuerdo o se los digo. Que son bolitas de arroz rellenas, no sé si hayan visto alguna vez en algún manga, en algún anime. Son como triangulitos, y tienen abajo como alga, para sostenerla. Y ya, esas te las comes. Yo en mi vida había visto algo así en México, y yo dije, bueno, a mí a la persona no le gusta mucho sushi. Ahí también venden sushi, por si les gusta. No lo había visto, y más porque decía que tenía salsa de anguila. Dije, guácala, ¿qué es eso? Pero el primer día que los probé, en verdad que bajó el cielo, y entró en mi boca, y ahí tuvo una orgía, y salió. En serio que, que estaba rica la bola de arroz, pero esa salsa de anguila es lo que vale la pena. Y, y no he conseguido. Estaba preguntando dónde la puedo comprar, y si alguno se sabe dónde la puedo comprar, si me dice, se lo agradeceré por el resto de mi vida, porque en verdad es delicioso. Ya sé cómo se llaman, se llaman onigiri, onigiri con G. Y las venden de varios rellenos de camarón, de surimi, de pulpo, yo suelo pedir de pulpo y de camarón. Pero también hay de pollo, de carne, de lo que quiera. Y ya terminando de comer eso, pasan a una tienda que está cerca, que vende, vende como panecitos al vapor. Y hay unos rellenos de chocolate, también deliciosos, comida asiática. Y, y si es algo que jamás hayan visto en sus vidas, probablemente sea de eso de lo que estoy hablando. Bueno, total que nos tardamos tanto tiempo disfrutando la comida que salimos tarde. Ya ni nos dio tiempo de ir a checar las guitarras. Así que nos pasamos a, a, directo hacia, hacia la grabación. Le invité a que fuera, me dijo, sí, está bien. Vamos. Y llegando, pues que no había nadie. Dije, ¿se habrán ido? No, no creo, porque llegué a muy buen tiempo, la verdad. Entonces, aproveché que en frente, directamente en frente, en el camillón, había un, un bazar. Esta calle es la de, ¿cómo se llama? Creo que se llama Álvaro Obregón. Si estoy equivocado me pueden corregir. Es, es donde hay un hospital que en frente tiene una estatua de, de cantinflas. A lo mejor así se lo ubican ahora. Bueno, en ese bazar había tantas cosas y tan padres y a tan buen precio, que, que, que bueno que no llevaba nada de efectivo, porque si no me lo compro todo. Este, había sombreros, este, zapatos, antigüedades, revistas, libros, música, había pintura, arte, escultura, había, había, este, ¿cómo se llama? Había fotografía, este, había tiendas de, de, de ropa, no sé si ya dije accesorios, porque había una tienda especial que me gustó. Vendían lentes, de sol, y estaban tan padres, y no están nada caros, se los recomiendo, vayan. Estaban como, ¿qué será? Como 50 pesos, 70 pesos. Y no entero, no ves lentes de 50, 70 pesos, si hay que chafa. Pero, eso estaban bastante decentes, he de decirles. Y, bueno, saqué esto al tema, porque ya se aproxima la, 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 la fecha, la, la fecha de las natividades. Y, y, no sé ustedes, pero al menos, yo ya empecé a ver qué onda con los regalos que voy a dar, y a quién, y cómo, porque si no luego me agarran las prisas, o me agarran sin dinero, o me agarran, este, desprevenido, y sale, salen imprevistos, y me termino gastando las cosas. No, 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 o me las termino poniendo yo, entonces, este, este lugar, es bueno, si no han elegido qué regalarle a su mamá, a su, a su papá, a su, a su ser querido, a su hermano, a sus hermanos, a quien sea, a sus amigos, este bazar se pone, creo que es sábado y domingo. No, pero todos están ahí todo el día, y, pues, es una opción, yo se las dejo, ¿sale? Ahí me, ahí me pueden comentar si, si les funcionó o no. Bueno, al fin me, me harté de esperar, y dije, pues, ¿le voy a marcar? A ver, ¿qué onda? Ya le marqué, me dice, ay, perdón, es que, es que pensé que le había llegado el mensaje a todos, me canceló uno de los actores, y, y, pues, se canceló todo. Dice, una disculpa, y nos vemos el próximo fin de semana. Está bien, bye, está bien. Pues, nos estamos viendo, ya ni quejarse es bueno, ¿verdad? Menos con el director. Ya, en total, que, nos cansamos, nos fuimos, y ya, hasta ahí pasó, ya más tardecito me fue una fiestecita, por ahí, y el domingo fue de pura flojera. No hice nada más que estar en la cama, y me comí medio pastel, y ese es de los pasteles más ricos que he probado. La parte de arriba estaba toda cubierta de azúcar, de como de color rojo. No azúcar, ya, ¿mejor el nombre? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, pero, pero era dulce, y todo fresas por todos lados, ¿no? Delicioso, delicioso. Y, y, pues, el lunes ya regresé a la escuela, normal. Ahora sí pudimos ir a ver las guitarras, ya, ya checamos precios y todo. Este, y, y ya, ya, este, quisimos volver a pasar a comer ahí, al, al, al centro, a la, a la plaza, y ya no pudimos. Se nos fue el tiempo, y corrimos. Y, bueno, Brandt ya se preguntarán por qué me, me vestí hoy de dar queto. Y, pues, tiene que ver con la función que dio hoy de, de, la obra llamada, mmm, la tragedia española. El cual, uno de los usuarios de Facebook, me hizo favor de aclarar que era un, una, un melodrama. Muchas gracias, yo no sabía, bueno, sí, no sabía para qué me, para qué me hago, ¿verdad? Muchas gracias, y, este, muchas, ah, muchísimas gracias a aquellos que fueron, este, amiga, este, sabes a quién te digo. Qué bueno que fuiste, te mando un besote. Gracias por haber ido, y a todos aquellos que lo están acompañando, creo que fuiste con tu mami, ¿verdad? Este, gracias, y a, y a aquellos, este, que nos, que nos fueron, a ver. Este, si, si les gustó, pues, coméntenme, si no, también, díganme qué onda, destruyanme. Que de eso vivo, que me destruyan. Sale, este, ay, les quiero mostrar algo antes de irme, ya va a ser pronto hora. Este, este, este pequeñito de aquí fue el que se llevó la obra hoy. Resulta que estábamos surgidos de una daga. Y dije, y, y, pasé rápido a comprar esto, y la pinté como pude plantear, y ya estaba despintada. Pero, pero, mira, este, este bebé se prende, mira, a ver si todavía tiene la daga. ¿Qué tal? Entonces, este pequeñito se llevó la obra, porque, fácil, hoy mató unas seis personas, al menos, al menos, ¿sale? Entonces, yo me despido de ustedes. Tengan mi amiguito, que ya, yo, 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 yo soy la idea de que todos los objetos requieren un nombre. Si alguien quiere nombrar este, este pequeño bebé, háganmelo saber. Yo me despido con un acto suicida. Hasta luego. Bueno, adiós.